El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy nunca, nunca le has podido ganar ni podrás El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo El Andy siempre te castiga con el lápiz de la música suena el carajo ¡Gracias!